¿Estás buscando una voz que proyecte tus ideas? ¿Qué te parece una voz con un tono fresco? ¿O una voz agresiva? ¿O estás buscando quien anuncie tu bailazo de feria? ¿O tal vez busques la voz oficial para tu emisora? Quizá busques la voz para la reflexión o el poema de tu preferencia ¿O nuestra especialidad? La voz profunda O simplemente buscas algo diferente para tu empresa Mi nombre es Pepe Mendoza, locutor comercial Somos Estudios PM, la gran familia nacional e internacional Mucha gente en México, la Unión Americana, Ecuador, Colombia, Argentina y Perú Ya están con nosotros, solo faltas tú Teléfonos de contacto 552212-8751 O agréganos en Facebook como Pepe Mendoza No lo pienses más Acércate a los profesionales Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video